Podemos llamar a esta parte que sigue, la fiesta incontrolable. A ver, millones de mangos en subsidios para filmar películas que nadie controló. Para decirlo de una vez y que se entienda, no está para nada mal que haya una política de promoción del cine nacional. Ojalá siga viéndola y ojalá se mantenga la política de promoción. Lo que vamos a discutir acá es otra cosa, es que en el medio de esa política de promoción se afaren todo. Que es distinto, no tiene nada que ver. No es que este es un programa contra la política de promoción del cine. Que la política de promoción del cine siga, pero que sea honesta, que sea transparente. Lo que está mal es que el Instituto Nacional del Cine, el INCA, entregue subsidios a productoras amigas. Y a cineastas amigos. Que no rinden ninguna cuenta, porque es un subsidio, no es un regalo. Vos tenés que decir en qué gastaste la guita. Hoy la justicia está investigando ese desmanejo. Y hay millones de pesos sobre los que nadie rindió cuentas. Y en otros casos hay, como te contaba antes, un montón de gastos insólitos. Que no tienen nada que ver con la filmación de películas. Pero que se llevaron, se rindieron a la hora de que el INCA preguntara, Che, ¿en qué se gastaron la guita? Subsidios del INCA, míralo. La verdad que hoy es un día de extraordinaria alegría. Toda buena historia tiene un protagonista que me inspira. Yo soy muy cinéfila. Yo no solo, cuando veo una película no la veo solamente. La veo en los detalles, porque bueno, me gusta mucho el cine. Un protagonista que le da sentido a la trama. Yo siempre termino contando las películas. Esa es la crítica que me hacen todos. Te gusta tanto que terminás contando la película. Esta película está inspirada en el relato de ese protagonista. Y en los cientos de horas de filmación que se usaron con fondos públicos que nadie controló. Lo que vas a ver es el fruto de millones de pesos que en su gran mayoría no se justificaron. Se me han llevado una cantidad enorme de dinero y no sepa dónde está. Corra, corra, que tiene que terminar el cuadro, corra. Que es usted mismo. Producciones financiadas por el Instituto del Cine que ahora están bajo la investigación de la justicia. Esto fue un show montado que permite gastar dinero y a veces gastar dinero en forma excesiva y sin beneficio concreto para el cine nacional. Filmaciones en todo el país. Como pasa en todo el mundo, el Estado impulsa la industria cinematográfica. En Argentina, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, es uno de los promotores centrales. El INCA aumentó su presupuesto de 66 millones en 2003 a 600 millones de pesos en la actualidad. 1.500 locaciones. Hoy entrega subsidios, créditos o adelantos de inversión. Los subsidios son esenciales y necesarios para que exista el cine nacional. Sin eso no hay cine. Y los países, a excepto de Estados Unidos, de la India y de Rusia, que tienen cine es porque lo ayudan económicamente. El reparto a dedo de fondos para las películas se intensificó en el inicio del gobierno de Néstor Kirchner cuando Jorge Cosia era el director del INCA. El mecanismo más utilizado para la entrega de subsidios fue un trámite que se llamó Tercero Jota. El Tercero Jota era plata que se entregaba y jamás se devolvía, pero que por lo menos había que rendir y justificar. Es una facultad por la cual el lector puede, excepcionalmente, otorgar una ayuda para la realización de una película que presente circunstancias particulares o singulares. Pero este mecanismo de ayuda directa para producir películas dejó de ser excepcional. Entre 2003 y 2008, el INCA repartió 189 subsidios Tercero Jota por un monto de 49 millones de pesos. Creo que está desnaturalizado la facultad otorgada por la ley. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales presenta. Se utilizó para actividades y acciones políticas. Había grupos políticos que tenían que hacer algo y no tenían guita y de la caja oficial no podía salir. Cosia solía decir, yo no hago política para hacer caja, yo hago caja para hacer política. El Instituto hace una trampa cuando hace el adelanto de subsidios. Una trampa que para mí es ilegal. Antes que la película esté terminada no hay derecho al subsidio. Es como si una persona que tiene una receta que le van a cortar la pierna, se presenta al Ministerio de Salud a pedir el subsidio para la muleta antes que le corten la pierna. No existe esto. Solo existe en esta política de los últimos años del Instituto de Cine. El juez federal Claudio Bonadio investiga hoy la distribución de los subsidios a productoras. Por esa causa allanó las oficinas del Inca y secuestró expedientes. De esa información surge lo siguiente. En un solo caso se hizo un estudio de evaluación previa de costos. Se rindieron solo 79 expedientes de los 189 que se abrieron. Lo que significa que 110 expedientes no tuvieron ningún control. De los 189 casos solo se sabe que se terminaron 68 películas. La mayoría de esas películas no existieron. Yo les pediría que vean la lista que publicó el Instituto de Películas. Películas que no aparecen que se hayan estrenado en los cines, que no aparecen en ciclos de televisión. Fueron películas que si se filmaron nunca nadie las vio. Durante la era del relato el Inca distribuyó discrecionalmente millones de pesos. Y en la mayoría de los casos no siguió el destino de las películas ni de los fondos. Yo creo que ese mecanismo de los terceros gotas fue un verdadero latrocinio. Han parado porque en el paquete había películas que por sus directores, por sus productoras y algunas por su temática se la merecían. Pero que hay que preguntarse no si era conocido o no. ¿La película existió? Existe. ¿Se la puede ver? ¿Dónde está? Hay pintores que persiguen esto toda su vida. Usted lo tiene. No lo tira a la basura. Las irregularidades del Inca se ven en todas partes. La película El color de los sentidos recibió 1.123.000 pesos como aporte del Inca. Pero el expediente con la rendición de gastos finales se perdió. Solamente le falta una pieza. La pieza. Mira, hay un tercero jota que se llama Arcila Argumedo. Un documental sobre Arcila Argumedo. Universidad Nacional del 3 de febrero le dieron 312.000 pesos. Arcila Argumedo no se había enterado que la habían hecho. No la pudimos ver. Yo presenté un escrito firmado por Arcila para que el Instituto de Cine la mostrara. ¡No está! ¡No la tienen! La película sobre la vida de Juan Pablo II es un caso insólito dentro de los llamados Tercero J. dentro del Inca. La produjo Conservation y Management de Fernando Sokolovic, el ex propietario de Página 12, amigo del kirchnerismo. Recibió 609.000 pesos del Inca y jamás rindió los gastos. Tampoco se consigue el DVD en ningún local. Hay una película de la patria grande a la patria chica. 423.000 pesos. Sociedad Instrumedia SRL. Yo la busco por internet y no aparece. Quizás ha estrenado. En la Argentina no se estrenó. Otra película de la productora de Sokolovic fue Dios. Entre los gastos que investiga la justicia figura, por ejemplo, la entrega de facturas de una farmacia de Playa del Carmen en México. También entregaron decenas de tickets de farmacias locales. El instituto jamás cumplió la resolución de auditar las facturas. El instituto se limitaba a ver si las facturas existen en la empresa registrada en internet, en la FIP, si tiene la preinfección de justicia y punto. Auditar y ir a los hechos. A ver si la pizzería que tengo en la factura existe esa pizzería. Otra irregularidad bajo la investigación de la productora Conservation and Management es que entregó como comprobante del subsidio un contrato de alquiler por un departamento a Gastón Sokolovic. O sea, le pagaba con fondos del Inca el alquiler a su propio hijo. El instituto nunca hizo, y que debía haber hecho, que cuando encuentra una factura groseramente incorrecta, mandala a la justicia penal. Porque es intento de fraude eso, de estafa. Otro caso es la película Historia del Inmigrante, de MC Producciones. Recibió un aporte del Inca por 236 mil pesos. Pero cuando estaban por analizarse los gastos, el expediente se perdió. Solo se rescataron algunas partes, entre ellos este recibo de compra alimentos para gatos. Pero hay veces que se han presentado facturas de empresas inexistentes. O contenidos que no tienen absolutamente nada que ver con la producción de la película. Mucha emoción, porque yo las vi sentada en una butaca de cine. Si alguien te pidiera que resumieras esta película, podrías decir que es una mezcla de plata dulce, con plata quemada y con algo de la fiesta inolvidable. Lo cierto es que después del chiste te querés matar, porque caés en la cuenta de que algunos se las llevaron todas. Y ningún funcionario los controló. Cada uno a su manera siguió fiel al relato. Todos siguieron rodando la fiesta incontrolable. ¡Nuestro cine crece! ¡Nosotros también! Vean, ¿qué es esto? Hola. Ella es la llama, vos que sos. Ella es Marcela. Hola. Pero vamos a dar una vueltita. ¿Cómo anda Marcela? ¿No muerde? No, no muerde. ¿Te oscupe? Se me puede mancar. ¿Por qué te hacemos una llama? Si se manca, se te cargo. Algún día será suéter. Mirá. Es suavecita, es suavecita. Bueno, Marcela. Yo te tengo la llama. Marcela, vení, 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 vení. Mirá, Marcela mira cámara. Está mejor que yo. Permiso, me voy a cruzar. Ahí está, ¿hay que tenerla de acá? Ahí está, sí, tenés que tenerla cortita. Y con esto, un poquito más largo. Salude. Bueno, dale. Bueno, ¿por qué trajimos a Marcela, la nota? Sí, Marcela. Porque recién veíamos todas las películas que financian. No me escupas, porque pude. Sí. Con estos subsidios que está investigando el juez Claudio Bonadio. La mayoría de las películas, viste, que son de Fernando Sokolovic. Bueno, La Llama. Y lo conocemos hace años, sí. La Llama es otra de las películas que presentó y recibió un subsidio. ¿No conocés a Sokolovic? Llama. Mirá qué cosa. Yo lo conozco de Página 12, cuando empezamos el diario, en el 87. Mirá vos. Bueno. Y te voy a leer un poco lo que cuando él presenta al INCAL, la importancia, porque para recordemos algo fundamental. Estos subsidios son específicamente una facultad que tenía el director del instituto en ese momento, para excepcionalmente otorgar una ayuda en casos en que no lo podían hacer por los canales normales. Entonces, se presentó la productora de Sokolovic, CIM, y dijo que la importancia del documental era el objetivo general de trabajo es presentar una visión comprensiva de las relaciones entre llamas y personas en el sur andino. Mirá. Y después dice que va a desarrollar las siguientes unidades temáticas. Está en el expediente, en el INCAL. Uy, la llama está haciendo cacota. Ah, garcó. Garcó, garcó, pero no está poco a decir. Bueno. Momento. Ahora, ahora está meando también. Ahora está meando, mal. Hizo todo. Terrible, el cloro se está echando la llama, ¿eh? ¿Desde cuándo le estaban dando de tomar? Son unos hijos de puta. Estuvieron toda la tarde dándole de tomar. Bueno, tranquila. No pasa nada, se me dio como en casa. Tranquila. Tranquila, tranquila. Pobrecita. Bueno, las unidades temáticas del documental para que damos la importancia. Puedo ver cuánto salió esta película. Digo, para que esto no es broma. Digo, para que se entienda la importancia de esta película, cuando ellos la presentan y el Inca decide darles esta plata, pues. ¿Y era una película sobre qué? Sobre la llama y su relación con las personas en el sur andino. Entonces dice que van a irla desarrollando en varias unidades temáticas. Una es la domesticación de la llama, que no nos salió muy bien. La otra es el pastoreo andino y su historia. La otra es el tráfico con caravanas de llamas. Es muy violenta una película sobre el pastoreo andino. Yo te digo, yo no sé si puedo verla. Pará, escuchá esta. El pastoreo de las llamas en la actualidad. Que mastican distinto a como masticaban antes, ¿ves? Y el último capítulo de la película era El futuro de la llama. Bien, algún día será fuego, se llama la película. El futuro de la llama, señores. Y todo esto, ahora vamos a ver una placa, tuvo un costo para el Estado argentino. La película esa salió, las cifras, un millón doscientos cincuenta mil pesos, que en ese momento... ¿Un paro de ciencias te dieron? ¿Llama? ¿Qué hiciste con la venta? Eran cuatrocientos mil dólares. Y como si eso no fuera nada... O sea, el 2007 era esto. Como si eso fuera nada, no rindieron ni un solo gasto a esta película. O sea, la película de la llama, que tampoco la encontramos. Como recién veíamos, no la encontrás por ningún lado, no está por internet. O sea, la película esa no la encontrás. ¿Vos sabés la ilusión que tenía ella? Capaz la hicieron... ¿Quién le paga la ilusión a la llama, Marcela? Yo creo que la vieron en otros lugares. ¿Sabés la cantidad de llamas que le comentó que iba a hacer una película? Mira, a la familia, están las llamas que viven en Bolivia, las llamas de Jujuy. Por eso, papás la vieron por aquella zona. O sea, acá no se ve, ni internet tampoco se la encuentra. Y lo increíble es que la película, cuando llegan, recibió los subsidios. Al final, dijeron que necesitaban más presupuesto. Porque el rodaje había sido en condiciones extremas. Así que eso había hecho que le saliera más caro, porque se habían tenido que ir como a 4.000 metros de altura para encontrar las llamitas como Marcela, que es muy buena y que no le hace mal a nadie. Toma, llevátela, devolvé la guita, Marcela. Te llevaste medio palo verde. Vos, Conso Colón, y encima... Encima me dejás acá todo cagado. Agradecemos a la llama, ¿a quién, Tamara? ¿A la granja? Ah, está bien. A la gente del complejo Mateo y la nueva granja chocolatada. Por eso es buena la llama. Caga y todo, pero es buena la llama. Porque está acostumbrada, está con chicos, está con chicos ahí en la granja chocolatada. Ruta 8, kilómetros 76. La gente que se viene hasta acá con la llama, gracias, en serio. La próxima vez no la debe tomar antes, simplemente eso. Rodrigo Alegre, gastos insólitos, ¿en qué se patinaron la plata? También están cuestionados los gastos que utilizan los funcionarios del Inca. Cada vez que hay un festival internacional, la gente del Inca viaja y tiene gastos. ¿En qué se gasta la plata? Hay una auditoría interna de la CIGEN y se gasta la plata, por ejemplo, en cabarets. No, ¿cómo cabarets? Hay un recibo... ¿Hay un tipo que pasó un recibo que dice putas? Hay un recibo que dice Night Club, que lo estamos viendo ahora. Son unos maestros. BH en Brasil, en San Pablo. ¿Alguien que pone un recibo que dice putas es un maestro? Esto le pagamos todos. Todos se lo gastan en puta, pero no lo ponen. ¿Me entendés? Es un caso de honestidad republicana. Yo felicito desde acá al tipo que se gastó la plata en putas y lo reconoce. Bueno, está cuestionado justamente... Tiene que ser ministro o algo. Este es el cabarets, Night Club BH 33, 60 reales por pasajeros en Brasil, en el Festival Internacional de San Pablo. Un abrazo a la gente que rindió de esto. Y después hay otro gasto también observado, insólito, que es un almuerzo. En verdad fue el cumpleaños de Mercedes Morán. ¿Cómo? ¿Le pagaron cumpleaños a Mercedes Morán? Le pagaron la celebración del cumpleaños, 590 euros en Donosti, en San Sebastián. En San Sebastián no hay que aceptar eso, ¿no? No está bien, necesita del Estado que te pague el cumpleaños. ¿Qué es eso? Es en frente, es un restaurante bastante importante, en frente del Mar Cantábrico, en Donosti, la capital del País Vasco. 590 euros y después el postre, que fueron 300 dólares, 300 euros más. ¿Quiere que cobraron el postre aparte? Sí. Ah, parece que fue como una prolongación, claro. Se quedaron, se quedaron. Jamás están ahí todavía festejando. Por ahí. Bueno, sí. No. No.